Yo soy feliz en mi vagar, recuerdo el mundo y pecho pues somando yo También a Dios le sé rezar, es el maestro de mi hermosa religión Me siento rey del mundo y mar, soy el monarca del inmenso cielo azul El mar y la ley, el verbo amar, más esa tierra donde habito como tú Bendigo soy la soledad, pero mi espada solo sabe perdonar Y me acarician las mañanas con los besos de los finos de los rezos que me viene a despertar Ese mi reino y el invierno no le temo, pues lo abrigo con el cielo que me da mi libertad Una tarde hermosa aquí en el Hospital Fidanza, compartiendo el mensaje que nos llena de esperanza Como lo es la Navidad, ¿no? Sí, realmente acá estos muchachos que se han querido, como queríamos, unir a lo que es la celebración de Navidad Que es el gesto más importante, es decir, compartir con el otro, estrechar la mano, animar la vida Y más en este lugar donde precisamente es un signo muy importante la esperanza Porque el deterioro de la vida y un montón de situaciones que en estos días se suman como negación Vos viste que aquí la presencia no es muy masiva porque muchos de los residentes están como negándose Porque los días de fiesta les recuerda, añoran Y entonces está ahí un poco el aplastamiento y sobre todo el hecho de que estamos en un desaliento Entonces claro, mucho más tiene sentido el mensaje cristiano porque es alentarnos a que la vida tiene sentido La vida sigue, la vida además viendo que gente que se acerca a ellos, bueno, es un signo muy importante Bueno, no lo alcanzarán a descubrir y bueno, habrá un momento que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Todos los años se han ido plegando grupos musicales, pero también gente que viene a visitar La movida fue de distintos grupos de personas que bueno, que se quisieron hacer presentes Donando lo que tenían, de un negocio, de una panadería, las margaritas, la vanificación Los donó los pan dulce, otras personas no los sandwich y así fue, fue armando, digamos ¿Y las personas se enteraron, por ejemplo, de Once por Todos, de este lugar? ¿Cómo fueron los vínculos? Por vínculo de amistad y bueno, y aparte por la movida de ustedes, digamos O sea, el tema es tratar de juntar las voluntades, digamos Hay gente que quiere ayudar y a veces no sabe cómo Y bueno, la idea es que ayude de lo que tiene, de lo que puede, digamos ¿De las donaciones recibidas el pasado 8 de diciembre ya han podido entregar algunas a los abuelos? Sí, las estamos entregando, digamos Se está viendo y bueno, se selecciona y se entrega También hay una entrega de comida para el 24 al mediodía Que lo hace la cooperadora, para los abuelos, digamos O sea, para festejar la Navidad Hace 5 años que estás aquí en el hospital 5 años, sí Para mandar un saludo, me decían todos, los amigos, conocidos Amigos, mi madrina, San Paraná Mi hermana, muchas felicidades Mi amiga, Celia y Don Basso Somos del grupo Magia Dorada Es la primera vez que venimos O sea, siempre tuve en mente hacerle un regalo así a los abuelos Ya sea acá o en El Palma Bueno, por circunstancias no se ha dado Pero esta vez, gracias a un amigo, se dio Y vamos a colaborar con los... Para hacerlo sentir bien a los abuelos Que recuerden su juventud con la música que le vamos a hacer O sea, hacemos un repertorio variado Pero vamos a hacer algo más acorde a la edad de que ellos eran jóvenes Y en una fecha muy especial, ¿no? Como es la Navidad La verdad que sí, para nosotros es muy importante Estar en esta fecha Están lindas para toda la familia, ¿no es cierto? Y estar presente y darle... Y brindarle nuestra alegría y nuestra música A todos los abuelitos presentes hoy Son tres integrantes, pero dos son de la banda música de la Fuerza Aérea O sea, los tres somos de la Fuerza Aérea Él es civil, pero bueno, los tres somos de la Fuerza Aérea ¿Y realizan este tipo de tareas solidarias también ustedes? Sí, sí, sí Muchas veces nos ha tocado hacer y brindar nuestra música De esta misma manera, ¿no es cierto? ¿Y por qué el Fidanza? Porque estuvieron los otros días acá Y bueno, decidieron acercarse en esta oportunidad Porque se dio la posibilidad, gracias a un amigo de Hugo Se dio la posibilidad de que la gente nos pueda escuchar Y nos pueda tener presente para brindarle Y como te dije anteriormente, toda la alegría Y que ellos compartan nuestra música Nación ¡Suscríbete!